Creativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. ¡Llegó la bomba! ¡Llegó Carla! Porque mi amor, como paparazzi, como tú, no hay ninguno, a menos que sea Carlita del Guaro. Pero bueno, así que todos estos venezolanos la pasaron el divino, la pasaron bomba en estos carnavales. Más adelante les mostraremos la segunda parte de este material que grabó nuestro querido Osman, doña Griselda. Chica, ¿dónde estás? ¿Qué te me perdiste? ¡Ajá! Aquí estoy. Mira, y ahora les voy a decir, porque me estaban diciendo que hay que disfrazar de andina. ¿Qué es eso? Yo me vine con mi amiga personal, la Chess, de Vitrina, Sabrina. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, porque yo la llamé, porque yo le quería pedir que me ayudara a hacer un bacalao, porque hoy vienen al estudio directamente desde Europa. Mis amigos, los portugueses, la agrupación Bacalao, y yo los quiero sorprender, porque la comida que ellos allá en Portugal comen es bacalao. Aquí está el bacalao. ¿Te gusta el bacalao? Claro, claro, mira, es un plato exquisito. Mira, yo te voy a decir algo. No, 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 no. Mi alma, doña Griselda, nosotros somos bien maracuchos. ¿Qué? Sí, sí. ¿Cómo que maracuchos? De maracaibo, mija. No, si ya han bacalao, ustedes no son de portugueses. Yo me vine así porque ustedes son portugueses. No, 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 no. Así que se va a hacer un bacalao y vas a zambar tú sola. ¿Come las cosas? Ay, se lo voy a zambar sola. Yo sé que de maracuchos. Claro, estás bastante perdida. Tienes que informarte bien. Vamos a decir una cosa. Nos comemos este pescado, juro, porque yo no voy a perder esto. Ustedes no pueden decir que son de portugueses por hoy. No. No, se quedan mal, vale. Maracuchos. 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 Ay, Dios mío. Yo como que... Bueno, por tu maracuchos. Ah, bueno, les voy a decir la verdad. Era pechalé, broma, porque yo sabía que ustedes eran de Maracaibo. Por favor. No, 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 no. Sí, bien. Te perdonamos entonces. Sí, sí, porque hoy nos acompaña en el estudio de la agrupación. ¡Uh, alcaláo! ¡Alcaláo! Por cierto, que me tienes, Carlita. Qué susto, yo me voy para el baño. Ay, bendita que los comentarios en Twitter, mi amor, han desatado, pero demasiada polémica con lo de Lady Gaga. Ya ha generado algunas reacciones en Twitter. Tenemos que leer el hashtag del día de hoy. Yo con 25 millones. ¿Qué harías tú con 25 millones? ¿Qué no haríamos con 25 millones? Respondan ustedes allá en casita. Hashtag, yo con 25 millones. Entregué una foto. Miren, muchachos. A ver. Esto está divino. Sabina me lo hizo especial. Tiene cuatro explosivos sabores, especialmente para la mamá. Una receta inventada por ella de ella misma, de su propiedad. ¿Qué tanto? Y yo amo el bacalao. Ay, qué bonito se ve. ¿Tú amas el bacalao? Se ve delicioso, la verdad. Menos mal que Sabrina me dio esto porque así pasó la molestia que tengo. Pero eso es muy fino para usted, Maricela, porque usted está acostumbrada a comer sardina con leche con de sal. Bueno, pero la leche está sabroso. Y menos mal que me hizo Sabrina esto porque eso me quita la molestia, este sabor tan rico, ¿vale? Yo de verdad estoy muy molesta con Chepa Candela. ¿Qué hizo Chepa Candela? Porque lo que se anda metiéndose con la gente, inventando chismes, baturros, trascos, chimbos, cambísticos. Hace una semana, escuchen bien, hace una semana se metió con mi escable pelado, el Claudio de la Torre, diciendo que se había puesto un disfraz para dar clases de actuación. Por favor, cuando aquí todos sabemos que el muchacho ha trabajado para formarse como actor. Pero claro, todavía le falta mucho por recorrer, como todo el mundo, óxido, eso es óxido. Bueno, claro, una cosa es que se esté preparando y otra cosa es que dé clases. Pero bueno, hay gusto para todo el mundo en el espectáculo. Pero en vista de este comentario bastante fuerte de parte de Doña Griselda, de Doña Griselda, de Chepa Candela. Ya te echaron el muerto, Doña Griselda. Me recuerda Chepa, Doña Griselda, como se pone así. El más temido de la parándula se fue a preguntarle a Claudio que opinaba y si era cierta esta aseveración de Chepa. Y vamos a ver qué fue lo que comentó Claudio. Y la bomba se echando todo. Mira, ahí tenemos unas imágenes de nuestra querida compañera. José Luis Pérez Mude, que cada vez que vamos al corte se jarta todo el bacalao. No, perdón, no el bacalao. Ahí está, comiendo, tragando a cada momento. ¡Ay, Dios! Y come, y come, y come. Y bacalao puro. Vamos, José, y otra vez, otro bocadito más. Otro bocadito más, que ahí está, hablada. Hablando, no le deja a nadie. Usted también está en mi corazón. Pero nosotros estamos juntos, los chicos de Bacalao, quienes llegaron hoy a la bomba, mi amor, para compartirles su buena música, Maracuchos Paisanos. ¿Cómo están ustedes? ¡Qué molleja! ¡Qué molleja! Mira, porque no hay. Pero mira, contame. Tienen nueve años trabajando, bueno, con grandes éxitos, e incluso uno en el 2012 con bastante movida a nivel nacional, que fue Cásate Conmigo. Cuéntanos cómo fue la experiencia de grabar este videoclip, que ya está rotando por HTV. ¿Cómo te veo con dónde lo grabaron? ¿Quién lo grabó? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo fue el desempeño? En tu tierra, Cuchamara. A ver, ¿dónde específicamente? En Maracaibo, por allá, por allá lejos. Bueno, no muy lejos de nosotros, ¿verdad? No. Excelente, bueno, una experiencia de verdad magnífica, de verdad, estamos contentísimos de estar aquí en La Bomba, primera vez, y bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de Televen y de La Bomba que nos ha recibido con un ánimo indiscutible. Háblanos de ese video, chicos. ¿Quién lo produjo? ¿Cómo fue el cuento? ¿Qué es el tema? Sí, el videoclip es de que, bueno, Cásate Conmigo, ya Carla se va a casar. Ya lo que está como para mí. Sí, Cásate Conmigo, de verdad, un excelente tema, un merengue urbano excelente, que ahorita está rodando en HTV, el videoclip. Me lo pueden dedicar, yo todavía no me caso. Pero ahorita estamos promocionando Tabueno, que es nuestro segundo tema promocional. Ya tenemos ya un poco más de siete años como orquesta, somos una orquesta en vivo, 16 músicos en escena, pero tenemos ya apenas hace un poco más de un año, es que estamos a nivel nacional para que toda Venezuela y todo el país nos conozcan. Y este tema Tabueno está en los primeros 30 lugares del Récord Ripore. Qué bien, de verdad, este sencillo, pero cuéntanos cómo está la agenda para este 2013. Estamos ya trabajando en nuestro disco completo, todos los sencillos completos, ya tenemos tres temas grabados adicionales, los que ya estamos promocionando y bueno, viene Bacalao para rato, todo este año es full éxito. Con el segundo video. ¿El segundo video? ¿Dónde lo van a grabar? Porque eso todavía es una sorpresa, tienen que esperar, porque eso es a lo que sale. Y estamos a toda esa gente también que nos sigue a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba bacalaomusic, arroba bacalaomusic, nos pueden seguir por ahí a través también de nuestra página web, la triple W bacalaomusic.com. Bueno, no solo hay más, demuéstrenos su talento divino, que ya quiero escucharlos y ponernos a bailar. Sí, de Maracaibo para el mundo, los dejo con buena música, hasta mañana. Hasta mañana, buen provecho. Esto está bueno. Te miro y se me explota el corazón. Tú tienes esos bellos ojitos, que más llenas de ti enamoraditos. Ven, 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 que no te quiero dejar, contigo es con quien quiero bailar. Si tú bailas así toda la noche, la placa no me voy a controlar. Esto está bueno, pa' yo bailar contigo. Esto está bueno, pa' yo bailar contigo. Yo sé que tú quieres, quédate conmigo. Toda la noche vamos a bailar pegaditos. Tú sabes que esos ojos me vuelven locos cuando los miro. No entiendes que me desespera, porque quiero que sean míos. Si no estuviera, no sé qué haría. Si no estuvo, que creo que ninguna vez haría. Pum, 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 así me hace el corazón. Ay, por Dios, que tú eres un mojón. Reca, reca, reca. Me pone el punto de cabeza. Ay, déjame hablar contigo, por lo que tú eres mi princesa. Esto está bueno, pa' yo bailar contigo. Esto está bueno, pa' yo bailar contigo. Yo sé que tú quieres, quédate conmigo. Y toda la noche vamos a bailar pegaditos. Esto está bueno, pa' yo bailar contigo. Esto está bueno, pa' yo bailar contigo. Yo sé que tú quieres, quédate conmigo. Toda la noche vamos a bailar pegaditos. Está bueno, esto está bueno. Bailar contigo, bien pegaditos. Esto está bueno, pa' yo bailar contigo. Esto está bueno, pa' yo bailar contigo. Yo sé que tú quieres, quédate conmigo. Y toda la noche vamos a bailar pegaditos. Esto está bueno, pa' yo bailar contigo. Esto está bueno, pa' yo bailar contigo. Yo sé que tú quieres, quédate conmigo. Toda la noche vamos a bailar pegaditos. Estamos mucho más de lo que creen. Bacalá. Oh. No es. Saps. Cubo Estudio. Deja decirle lo que quieras, lo que quieras.